En Final Boss Project ya hemos podido jugar al Early Access de The Rogue, Prince of Persia. Y ahora en 5 o 6 minutitos te voy a dar 5 motivos imprescindibles por los cuales querrás jugarlo. Con todo esto, empecemos. The Rogue de Prince of Persia es un juego de acción y plataformas Rogue Elite desarrollado por Evil Empire. Y en este caso, publicado por Ubisoft. Este nuevo título, que como os digo se ha lanzado el Early Access este 27 de mayo, pero os puedo asegurar que tan solo tiene un 30% del juego total, pone a los jugadores en el papel del príncipe de Persia. Quien debe salvar la ciudad de Cefifonte de una invasión, una corrompida por magia chamánica oscura. Nuestro príncipe, equipado con una mística bola que le permite resucitar tras cada muerte, utiliza sus habilidades acromáticas y de combate para luchar contra oleadas de enemigos y descubrir los secretos ocultos que hay en la ciudad. El primer motivo imprescindible por el cual querrás jugar a The Rogue, Prince of Persia, es por su combate. Es un combate simple que se basa en ataques ligeros, también puedes hacer ataques cargados, patadas y también desvíos. No parries, desvíos. Además, también gozas de un ataque a distancia, que evidentemente, según el arma que uses, el ataque a distancia cambiará. Así como los ataques ligeros y pesados, en tanto que pueden ser de una lanza, de unas dagas o incluso de una cimitarra. Como os digo, el combate, aunque pueda parecer simple, tiene una capa de complejidad. Vamos a explicarlo por partes. Los enemigos pueden tener una barra azul o una barra roja. Si tienen barra azul, significa que tienen un escudo de defensa, que tenemos que bajar, ya sea con la habilidad larga o con la habilidad corta. Estos enemigos también pueden perder este escudo si lanzamos un enemigo con barra roja contra el enemigo de barra azul. Entonces, ambos quedarán aturdidos y tendrán la vida roja. Esta mecánica da para mucho juego, en tanto que en los escenarios te vas a encontrar grupos de enemigos de 3 y 4 a la vez. Y es muy importante patearlos y saber qué enemigos atacas primero. Decir que cuando un enemigo te va a realizar un golpe, aparecerá una especie de burbuja en su cabeza. Y es en ese momento cuando puedes realizar el esquive. Entonces, el príncipe saltará por encima y podrás ejecutar un ataque trasero. Lo único que tenéis que tener en cuenta respecto a este desvío es que si os pasáis de la ventana de tiempo, el enemigo os va a golpear. Y en este The Rogue Prince of Persia, sobre todo, lo que más se valora es que seas capaz de no ser hiteado. En tanto que cada golpe, te puedo asegurar, te pueden llevar a una derrota totalmente abrumadora. Evidentemente, el segundo punto importante es el sistema de progresión y personalización. Como os digo, The Rogue Prince of Persia permite a los jugadores adaptar su estilo de juego mediante la elección de armas y medallones, que ofrecen efectos devastadores y mejoras en las habilidades del príncipe. Todo esto pasa por ataques venenosos, ataques que ralentizan al enemigo o incluso muchas otras mejoras como recuperación de vida o energía. Todo esto funciona con un sistema de mejoras que desbloqueamos en el lobby. En el lobby también, por cierto, vamos a desbloquear nuevas armas principales y secundarias. Y los medallones podemos usar un total de cuatro en la partida. Dichos medallones pueden tener mejoras asociadas al lado de otro medallón. Me explico. Tú puedes tener un medallón que aumenta tu vida, pero ese medallón tiene como habilidad pasiva mejorar las dos ranuras de medallones que hay justo al lado. Por tanto, si luego obtenéis otro medallón que, por ejemplo, causa daño de fuego al enemigo, este se verá potenciado hasta un total de tres veces si colocamos el medallón en la runa adecuada. Evidentemente, el tercer punto importante de este Early Access es la generación procedural de niveles. En este Early Access, de momento, vas a visitar hasta cuatro zonas. Sumando el lobby y los dos jefes, pues estaríamos hablando de un total de siete. Pero realmente, como zonas, zonas, con sus diseños procedurales, con sus trampas y objetos por encontrar, son un total de cuatro. Que son la ciudad en ruinas, el acueducto, una especie de torre vertical y luego unos jardines que, tengo que decir, me han impresionado bastante. En cada escenario, aparte de los enemigos, te vas a encontrar muchas secciones de plataformeo. Y unas puertas que seguramente te pueden derivar a dos sitios. O a pruebas de plataformeo extremo para conseguir armas mejoradas. O simplemente una puerta que te lleve a un cofre que te pueda dar tanto las babas moradas que las necesitáis para upgradear las cosas en el lobby. O simplemente armas. Las armas tienen un sistema de escalado. Por tanto, cada arma, aparte de por color, en tanto que puedes tener armas legendarias, tienen un nivel asociado. Nosotros hemos acabado el Early Access con una arma a más 18. Por tanto, imaginaros la importancia de ir con una arma upgradeada, sobre todo a un boss final. Ya que si vais a saco y lo esquiváis todo y simplemente pasáis el escenario, cuando os topéis contra un boss, no le vais a hacer nada de daño. Y es por eso que es tan importante upgradear las armas. Podemos hacerlo de dos maneras. Tenemos un herrero que aparece en algunos escenarios que con monedas que conseguimos eliminando enemigos, podemos mejorar el rango de la arma. Si no, también hay una tienda donde podemos comprar armas que seguramente están a la par con el nivel correspondiente que hay en ese nivel. Además de poder comprar medallones y también un poquito de vida. Decir que al principio de cada nivel tienes una fuente. La misma fuente que aparecía en las arenas del tiempo. Dicha fuente, aparte de recuperarnos algo de vida, nos permite cargar un vial. Este vial, que no recupera toda la vida entera, puede ser vital, sobre todo cuando cometemos errores. Y en los bosses, ya que en los bosses un fallo lo vas a pagar muy caro. Evidentemente el cuarto punto importante es la estética visual y la banda sonora atractiva. El juego destaca por su dirección artística vibrante y una banda sonora compuesta por el productor de música electrónica, Asabi. Los entornos coloridos y detallados, junto con una música que complementa la acción frenética. Yo diría incluso que los efectos de sonido y la música están por encima del juego, en tanto que hay una calidad muy bestia. Hacen que en este juego se cree una atmósfera bastante envolvente que mejora la experiencia general del jugador. El último punto que quiero destacar son los bosses y la duración de este Early Access. Entonces, nosotros nos lo hemos pasado en aproximadamente una hora y media. ¿Por qué? Porque ya veníamos curtidos de la demo. Entonces, para nosotros, digamos que los dos primeros escenarios más el primer boss han sido bastante fáciles. Y los dos últimos escenarios que se han incluido en este Early Access, sí que es verdad que son algo más complicados. Sobre todo en las secciones de parkour, en tanto que las secciones dedicadas de parkour os puedo asegurar que requieren de que seas bastante preciso en los saltos. Y sobre todo, a la vez de correr por las paredes, en tanto que el príncipe puede correr por las paredes, pero también escalarlas verticalmente. Todo esto con saltos laterales, mortales hacia adelante, mortales hacia atrás, saltos entre barandillas y evidentemente todo eso con las típicas plataformas que se caen y los pinchos que vais a encontrar en cada escenario. Por último, los dos bosses que nos encontramos en este Early Access son bastante diferentes. El primero es un toro que apostará por la fuerza y nosotros tendremos que intentar evadir los ataques que nos lanza. Cada boss también goza de un escudo, el cual, evidentemente, cada boss con su mecánica tienes una oportunidad de quitarlo. Por ejemplo, en el boss del Minitauro le puedes tirar una piedra y eso le quita el escudo, pero este se va a ir regenerando. Y los bosses tienen dos fases. La primera más fácil y la segunda cuenta con las mismas mecánicas, pero mucho más chungas. Decir que el segundo boss es totalmente diferente al primero y es como una especie de chamán que va a combinar varias cosas. Ataques a distancia, saltos muy precisos, pero es que además, en ciertos momentos, la arena se va a ir derrumbando, por así decirlo. Por tanto, tendremos que hacer ciertas secciones de parkour para llegar a las siguientes fases del boss. Y tengo que decir que esto me ha gustado bastante. En tanto que estás totalmente focused en bajarle la vida al boss y de repente te cambia el patrón de ataque y eso hace que te tengas que desplazar a un sitio concreto del escenario para empezar a escalar para arriba. Y creo que este dinamismo funciona muy bien. Como os digo, hay tres pilares fundamentales de este Rogue Prince of Persia, que son el parkour, la simplicidad en los gráficos, pero la efectividad de los mismos y evidentemente su apartado sonoro. Creo que son las tres aristas que marcan el camino de este Early Access. Decir que está pensado que este Early Access se vaya nutriendo de contenido con el paso de los meses, hasta llegar a la primera versión 1.0, seguramente a finales de 2024. Con todo, la nota que le doy a este The Rogue Prince of Persia es de un 8,5 sobre 10, ya que creo que podrían haber traído más niveles. Sí que es verdad que gozas de muchas mejoras en el lobby y ahora los niveles tienen mucho más detalle que en la demo que pudimos probar hace un par de semanas. También hay una mejora bastante significativa y es que a los bosses le han añadido mucho más detalle. Me explico. La primera vez que jugamos la demo, los bosses, por ejemplo, no tenían barra de defensa o incluso no habían objetos ambientales que podíamos usar a nuestro favor para dañar al boss. Yo tengo que decir que las secciones de plataformeo, que evidentemente son el 75% del juego, está muy bien ejecutado. Decir que donde funciona mejor el juego es en el parkour, que conforme pasan los escenarios vas a tenerlo mucho más complicado. En tanto, que las secciones de plataformeo son más justitas y los elementos que pueden aniquilarte son muchísimos más. Especialmente en el cuarto nivel. Como os digo, yo espero que este The Rogue Prince of Persia, nosotros lo hemos jugado en PC, y rinde perfectamente. Sí que es verdad que cuando hay varias cosas en pantalla, los FPS se disminuyen un poco, pero nada destacable como para no disfrutar del juego. Ahora, si me preguntas si debes comprar este The Rogue Prince of Persia, mi opinión sincera es que te esperes. Espérate a que al menos hayan sacado el 60% del juego. Ya que si no te va a pasar como a mí, que en 40 minutos me he pasado todo el Early Access, en total una hora y media entre que me he tenido que volver a tragar las cinemáticas del principio, pero realmente me ha durado 40 minutos el Early Access y me ha sabido a poco. Sí que es verdad, como os digo, que tiene mucho más detalle que la demo técnica. Pero esperemos que en los próximos meses añadan dos secciones más y un boss más, y yo creo que va a haber un total de entre 12 y 14 escenarios, evidentemente, con 5 o 6 bosses. Pero todo esto son especulaciones. Es más o menos, teniendo en cuenta lo que nos han ofrecido, más o menos haciendo sumas, te puedes hacer una idea de cómo van a ir los tiros. En definitiva, The Rogue Prince of Persia creo que es el sucesor espiritual de Dead Cells, y evidentemente, si vienes de las aventuras del Príncipe de Persia de las Arenas del Tiempo, este juego no te lo puedes perder, no solo porque sea un roguelite y es un vicio, sino porque representa a nuestro Príncipe más puro. Por tanto, si buscas acción roguelite desafiante, The Rogue Prince of Persia 100% es para ti.